No notas, no notas que se nos ve muy bien, hombre La verdad es que sí, ¿eh? Se nos ve del loco, ¿eh? La cámara que me compraba, ¿verdad? El T-Cover te está dando del ojo Joder, da gusto, ¿eh? Da gusto estar así, así, uno trabaja que te caga Chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco, estoy aquí con demás... Estoy aquí con Sergi Ram, como no ¿Qué pasa, tío? Hoy os traemos algo muy especial, muy diferente Hoy os vamos a explicar el reto Dulce Sol by Takeover en colaboración con NBA 2K Pero antes de empezar, os queremos contar que la asociación entre Dulce Sol y NBA 2K21 Nos trae unos premios seguros en los paquetes de soles Exacto, porque por cada paquete que compre... Necesito unos soles, para coger energía Vale, antes de empezar, vale, sí, sí, que tengo que explicarlo Dame unos soles, bro, yo chocolate, yo quería chocolate Bueno, a mí me confoco con este, me confoco con este, ¿eh? Guapísimo Mira, 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 con el loguito de los K, mira Regalo seguro de 2K porque por cada paquete tienes un código de vestuario asegurado Que lo puedes introducir dentro del juego Y además entras en el sorteo de 10 Playstation 5 Que no la 4, no, no, no La 5, la que ha salido, que hace poco que ha salido, sí Desde Takeover lanzaremos cada semana un movimiento Sea un dribbling, un mate, un triple Que todos vosotros tenéis que imitar Puede ser en el parque de NBA 2K21 Old Gen O puede ser en la ciudad de NBA 2K21 Next Gen Pero es muy importante que llevéis un buen outfit Un outfit rompedor Pues no como nosotros, que hacemos lo que podemos Porque cada semana se elegirá un ganador entre todos los participantes Para votar el mejor outfit Y ese ganador se puede llevar una tarjeta de Twitch de 25€ Que os podréis suscribir a mi canal si queréis O al mío, suscribiros, hay que comer Y además pueden pasar a la gran final Entre todos esos que paséis a la gran final Los premios ya van a otro nivel No, los premios de la general van a otro nivel Primer premio Una Playstation 5 Más jugar un partido de NBA 2K Con, que es muy fuerte Va, dilo, no seas tímido Jugador de la NBA Jugador de los New Orleans Peligas Compañero de Zayo Williamson Billy Hernán Gómez estará con nosotros Y con el ganador de la final Segundo premio Zapatillas de básquet Ojo, tú escoges Ah, a escoger Ah, que encima no me das una Ah, lo que tú quieras Y el tercer premio Una camiseta de la NBA También a escoger Es que todo es bueno, tío Yo me lo guardo y me voy Entonces, muy atentos chicos En los próximos días Saldrá este reto en las redes de TakeOver Así que no os lo podéis perder Seguidnos en Instagram En Twitch, en Twitter En todas partes Porque saldrá allí Ya podréis empezar a participar ¿Vale? Ahora sí ¿Qué vamos a hacer hoy? Para algo parecido a lo del reto Sí, vamos a hacer una cosa parecida Para el reto Pero nosotros vamos a hacer el ridículo Que es diferente Son conceptos distintos Somos los expertos en hacer Exacto Es un juego que habéis visto 50.000 veces Que es un Colocón Es un horse Un burro De toda la vida Hacemos un movimiento Como haremos en el reto Y el otro lo tienes que imitar Si fallas Letra ¿Letra horse? ¿Palabra horse? ¿Soles? 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 Hombre, como hila Entonces, lo que no puede ser Es que haya una competición De outfits Y tú y yo vayamos Así La verdad es que Quedamos un poquito de la pena ¿Tú has llevado otro outfit? Yo traigo otro outfit Yo también Yo traigo otro outfit Vamos a hacer una cosa Que empiece la primera competición A ver quién lleva el mejor outfit Pues yo creo que ya está Ya se sabe quién ha ganado Vale, por ahora No te puedo tomar en serio, eh Te juro que no puedo tomar este en serio Es muy heavy Porque él lleva este peluqué En el juego Yo no tengo nada así tan Tú deberías ir todo de negro Con la gorra Pero como no tenía nada de eso Para llevar el patín Me voy a hacer llevar esto Siempre con seguridad Ante todo Y más cuando juegas un reto Contra Sergi Ram Que me da una piedra, bro Vale No me obligues, eh No me obligues a hacer algo De lo que te puedas arrepentir, eh Quiero votaciones ahora mismo Con los mejores outfit Creo que está bastante claro Estoy jugando a baloncesto Con un baloncesto de bici Empiezas tú Yo Primero Lo peor es que voy a fallar No, no es coño ¿Por qué hay que mirarme bien así? Tío, es una bomba No, 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 se repite No, no, se repite He hecho así Cuidado en el truco Te gusta la alcanza, tío No, la bestia Es asquerosa Esa es un puntual De mierda, verde Ahí Mira Esa es una p*** Eso Va, tío, por favor ¿Cómo uno fácil? ¿Qué? ¿Qué? Te juro que lo voy a meter Vale ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 O sea, hoy entra Hoy esto entra ¡Eh! ¡Eres un supercuestro! Haciendo eso ¡Night, man! Se ve una remontada, ¿eh? ¡Ese! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Bal! ¡Cata! ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡Cero! Remárcalo bien ¡Cero! ¡Si me haces un 5-0! ¡Tres a cero! ¡Va, tira! Remárcalo, ¿eh? ¡Toco! Esto hubiera sido un vídeo perfecto, ¿eh? Gano a tres con... ¡Cinco! He perdido contenido Y ahora vamos a perder a esto Que no, que no Que no, que no Que no, que no tenes más de esto, ya Tengo que asegurar letras, chicos Tengo que asegurar letras, chicos Tengo que asegurar letras, chicos ¡Eso es un sinvergüenza! Tengo que asegurar letras, chicos Es un sinvergüenza La S La S ¿Sabes que se me da mal? ¡Vamos, va! Se me da mal Voy a tirar con los ojos cerrados Como Michael, mira Como Michael ¡No, mete! ¡No, tío! A cámara grande, vamos a ver Aquí ya me he perdido yo, ¿eh? ¿Está muy bien o no? ¡Joder, Nacho! La gente está con Sergio Esto es horrible, tío Hay uno que ha hecho así, baneadlo, por favor Esto es horrible, venga No, rapidito Es un cobarde Desde aquí ¡Apúntame, Adiño! ¡Cuidado! ¡Apúntame, Adiño! ¡No! O, C, O, L, S, O Letra Esto es letra, tío Corrad eso de vuestra memoria Creo que es momento de que aparezca Es momento de que aparezca Tiene que aparecer ¿Como la meta? Ahora desde aquí ¡Uuuh! Esta es la historia de Nuestros Ángeles O sea, la gente se cree que es suerte Y yo puedo comprobar de que Juro que tiene algo de técnica el tío ¡Ah, está así, tío! ¡Uy, guapito! ¡No, no! ¡Se me ha acabado! ¡Se me ha acabado el tío! ¡Empate! ¡Remontamos, chicos! 3-3 Sol a sol Yo voy a seguir a lo mío Este nada más que va Con sus cosas de profesional Y sus historias Vamos a ver lo que interesa ¿No? A meter ¡Hostia, f... Voy a apuntarme las notas No jugar nunca más a este juego Con este cheliz ¡Uuuh! ¡Espera una, eh! Voy a dejar Sus lumbares van a estar aquí ¡Hostia! Este lo voy a llamar El tiro del solete ¿Te la metes ganas? O sea, yo fallo Exacto, perfecto Un bocadito Mmm ¡Buenísimo! Está bueno No, en serio, fuera, coña No me deja comernos de chocolate No me deja No, pues que voy a hacerlo a la vez ¡BEN, BEN! ¡A punta! ¡No! ¡Tengo azúcar en los dedos! Yo te canso hasta ¡Tengo azúcar en los dedos! ¡DESINO! Y ahora Sergio falla y me la llevo Si la metes Me hagas tú ¿Sano yo? ¿Has hecho algún cambio antes? He hecho tres curries lights Un behind the back Nada, se me han hecho nada Ya has cogido el mando y lo has metido ¡Venga, va! ¡No va! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Yo soy sinvergüenza, tío Con el casco ese Nada más, chicos, espero que os haya encantado este vídeo Estamos muy atentos porque muy pronto, en unos días Ya saldrá el primer reto takeover Os hemos dado aquí un poquito El que será el primer movimiento Sí, un poquito de... un teaser Un spoiler, un poquito de spoiler Un teaser, el trailer Así que, ya sabéis, anotadlo Dejar un like Suscríbete si no lo estáis Activar ese gameta para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!